Así es, Pato, información policial. Son tres hechos en particular, el primero de ellos que queremos compartir con nuestros televidentes tiene que ver con un incendio que se registró hoy cerca de las 7 y media de la mañana en la comuna de Ñuñoa, en la intersección de las calles Dublé-Almeida con Carmen Covarrubias. Un edificio de seis pisos, específicamente el sexto piso, una especie de entretecho que al parecer, y no se ha confirmado todavía, pero una falla eléctrica habría provocado que comenzara el incendio que afectó finalmente a cuatro departamentos del edificio y que dejó a bastantes damnificados. Por suerte se alcanzó a evacuar a todas las personas, sin embargo todavía se está evaluando la causa primero real de este incendio y segundo, la magnitud de él en cuanto a cuántas personas van a quedar damnificadas luego de este llamado de comandancia para bomberos. Vamos a escuchar las reacciones a propósito de este incendio bien temprano por la mañana. A eso de las 7.45 de esta mañana se recibió una alarma de fuego de un departamento en un quinto piso en la intersección de Carmen Covarrubias por la esquina de Dublé-Almeida Comuna de Ñuñoa, concorriendo al lugar un total de 8 compañías de bomberos del Cuerpo de Bomberos Ñuñoa, un total de 60 voluntarios que tras una hora ardua de trabajo lograron controlar el siniestro. El total de departamentos afectados es cuatro, dos con pérdida total, de acuerdo a la voracidad de las llamas. Hubo que evacuar la totalidad del edificio, un total de 20 departamentos, se evacuaron alrededor de 25 personas que se encontraban en ese momento en el lugar, pero bastante expeditos, sin civiles ni tampoco bomberos lesionados. No creo que pasaba, porque eran golpes, golpes, entonces no sabía uno qué pasaba, golpes de puertas, y creo que era, no, eran las explosiones que había en el infierno. ¿Cuál es tu departamento? Tercero, 303. Y este fue el 503.